Hola, soy la Profe Mónica. Este es un video muy especial, ya que la comunidad de YouTubers ha crecido exponencialmente. Y somos nosotros los maestros quienes estamos enriqueciendo estas plataformas digitales con contenido académico para todas las edades y con diversos aprendizajes. Hoy quiero presentarles a mis amigos edutubers del mundo. ¡Hola a todos! ¿Cómo están? Mi nombre es Eli y soy del canal EliDynamic. Puedes pasarte por mi canal porque encontrarás contenidos muy dinámicos, recreativos, que van a llenar de juegos cada clase que pasen con sus alumnos, porque sabemos que los niños aprenden mejor jugando. Así que ven y entra para divertirte junto conmigo y con tus estudiantes. Hola, ¿qué tal? Soy Fabio Ortiz de Colombia y los invito a que se suscriban a mi canal Fortis el Profe, un canal con contenido educativo para el aprendizaje y la enseñanza de las matemáticas en los más chiquitines. Anímense y échenle un vistazo. Ya verán que conmigo suman conocimientos y restan temores. ¡Los espero! Hola, soy Brenda Yannet Hernández, soy maestra de primaria en México y en mi canal podrás encontrar cómo podemos enseñarles a los niños acerca del amor de Dios con diferentes recursos didácticos, prácticos y muy originales. ¡Te esperamos! Hola a todos, yo soy la Profe Erika de Colombia y en mi canal de YouTube llamado La Profe Eriquiun, les enseño a elaborar material didáctico para que ustedes lo hagan con sus estudiantes o con sus hijos en casa. Hola, mi nombre es José Luis Olano, yo soy ingeniero mecánico eléctrico de México y en mi canal ¿Qué onda, prof? podrás encontrar muchos videos sobre matemáticas en general. ¡Suscríbete! Hola a todos, yo soy la Profe Cris y soy de Colombia. En mi canal preescolar para todos podrás encontrar cuentos, actividades, retos y otras cosas para niños entre los 3 y los 6 años. ¡Te espero en mi canal! Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Romina del Río, de Argentina. Mi canal se llama Romilic del Río. En mi canal van a poder encontrar actividades pedagógicas de nivel inicial, de primaria, actividades de nociones matemáticas, rimas, cuentos y muchas actividades de inteligencia emocional. Los invito a pasar por mi canal. ¡Un besito! Hola, hola, ¿qué tal? Soy Miss Annie. Mucho gusto en saludarlos y los invito a pasar por mi canal Miss Annie. En él van a encontrar juegos en PowerPoint, tutoriales para hacer juegos en PowerPoint y también vas a encontrar algunos tips para hacer tus clases virtuales un poco más divertidas. Así que te invito a suscribirte. Hola chicos y chicas, mi nombre es Yudí y mi canal se llama Aprende con Yudí. Soy de España y mi canal se centra en explicar contenidos de educación primaria, secundaria y a veces de educación especial. Espero que paséis por mi canal. ¡Adiós! Hola, hola, soy Cristina desde Colombia y mi canal se llama Cris Maestra de Preescolar Aula en Casa. En él puedes encontrar clases y actividades sencillas y divertidas para preescolar. Hola a todos, mi nombre es Mónica, soy de Bolivia. Mi canal es Aprende con Camilita. En mi canal encontrarán variedad de actividades divertidas y estratégicas para enseñar a los niños en el proceso de la lectoescritura. Los espero en Aprende con Camilita. Hola, ¿qué tal cibernautas? Mi nombre es Iván Barbosa de Colombia y te invito a mi canal Soy Profetix. Me he propuesto potenciar tus habilidades informáticas y fomentar el uso de tecnologías en la vida cotidiana. ¡Saludos virtuales! Hola, soy Miss Blanca y desde México te vengo a invitar a que visites y te suscribas a mi canal de YouTube. llamado Maestra Blanca. En él encontrarás videos educativos que te serán de gran ayuda a ti maestro, a ti padre de familia y por supuesto a mis queridos alumnos. Hola a todos, soy la profe Adriana Devia de Colombia y en mi canal de YouTube llamado Una Clase Súper Fácil, pueden encontrar videos animados educativos que pueden utilizar como refuerzo para sus clases. Yo soy del canal Ven a Leer con Daisy. Cuentos hay por todo internet. Cómo trabajar con ellos solamente yo te lo diré. Actividades para lectoescritura. Pensamiento matemático. Estrategias y actividades para trabajar en línea. Estás en el canal correcto. Te apuesto una suscripción a que en el proceso te arranco una sonrisa. ¡Nos vemos pronto! Hola a todos, mi nombre es Flor María, soy de Colombia y me desempeño como docente de matemáticas. El día de hoy vengo a presentarles mi canal, el cual lleva por nombre Profe Florecita. Allí encontrarán muchos tutoriales muy valiosos acerca de diferentes asignaturas tales como álgebra, geometría, aritmética, trigonometría, cálculo, entre otros. Los invito para que así juntos podamos aprender mucho más acerca de este bello mundo de las matemáticas. Hola, ¿qué tal? ¡Qué gusto encontrarnos! Soy Graciela, de Ecuador. Mi canal es De la Mano con Jackson, donde encontrarás contenido de primaria, tutoriales, blog, actividades a realizar y material educativo. Aprenderemos juntos desde cualquier lugar donde te encuentres. Te invito a suscribirte. Hola, soy el teacher Alejo y en mi canal S.E.E. Super Easy English pueden encontrar videos educativos sobre el idioma inglés. Espero que aprendan mucho. Hola, soy Doli Vergara, colombiana residente en Chile. El canal Maestra Doli está dedicado a actividades para niñas y niños en edad preescolar, con temas de interés para padres, madres, apoderados, profesoras y profesores. Suscríbete al canal para aprender juntos. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Rosa María y soy de Perú. Y mi canal es Miss Rosa María y te invito a suscribirte porque encontrarás actividades de aprendizaje para los niños del nivel primario. ¡Vamos a seguir aprendiendo! ¡Chao! Hola, soy Margarita. Un saludo muy especial para ustedes desde la República Dominicana. Mi canal se llama Educatip, donde comparto ideas, recursos y estrategias didácticas para implementar en nuestras prácticas pedagógicas, especialmente tutoriales de PowerPoint, Canva y otras herramientas súper útiles que cada maestro o maestra debe dominar. Les espero por mi canal. ¡Bye! Hola, yo soy la Rofe Diana Acevedo, vivo en la Ciudad de Encarnación, Paraguay, en la capital del verano. Y te invito a suscribirte a mi canal con mi mismo nombre, donde encontrarás variados experimentos, experiencias y explicaciones sobre química, física, ciencias y salud que te ayudarán a aprender. Hola, hola, ¿qué tal a todos? Soy María Fernanda, yo enseño tecnología e informática en el canal de Campus Online. Nos vemos pronto. Hola, mi nombre es Ana Nao, soy docente de preescolar en Colombia. En mi canal Profe Ana Nao podrás encontrar diferentes actividades para niños. Si necesitas ideas para tus peques, en mi canal encontrarás manualidades, estrategias, material descargable, videos educativos y mucho más. Hola, mi nombre es Adela, soy del canal Apoyo Escolar Adela de Argentina y te invito a visitarlo. Es un canal donde vas a encontrar videos de química, de física y de matemática que son para estudiar, para aprender y para enseñar. Te espero. Hola, mi nombre es Rocío Montalvo, soy de Lima, Perú y en mi canal encontrarás sesiones de aprendizaje desarrolladas de la plataforma Aprendo en Casa. Además, estrategias, recursos educativos para tu trabajo docente, canciones que apoyarán a tus estudiantes en esta nueva modalidad. Te esperamos. Hola, soy Mónica Higuera de Colombia. En mi canal, La Profe Mónica, van a encontrar contenido variado sobre gramática y ortografía, para que puedan fortalecer las competencias de lectura y escritura y así enriquecer las habilidades comunicativas. Suscríbete a mi canal. ¡Suscríbete a mi canal!